No se puede confiar en informantes y testigos protegidos, criminales confesos que repentinamente cambian declaraciones y lealtades. Y menos aún cuando estos criminales, estos que confiesan, estos testigos, obtienen con ello importantes beneficios. Casi siempre la libertad y muchas veces lo hacen sin información siquiera verificada. La DEA y también las autoridades mexicanas abusan de esta figura. Pero mire usted, ahora hay un caso notable en Estados Unidos que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la DEA. Un narcotraficante que durante años en distintos países continuaba con su actividad criminal, también trabajaba como informante para la DEA. Pero ahora ha terminado siendo testigo protegido en un juicio promovido por el FBI contra la propia DEA. por los sobornos que pagó a dos veteranos agentes de esa organización antidrogas. Y en las denuncias también resultó que se sobornaba hasta con boletos para ir a ver al estadio de béisbol a los Yankees en Nueva York, al que era el representante de la DEA en México, a Nicolás Palmeri. Me gusta, Tony. No hay mentir en ti. Sin embargo, no me siento lo mismo sobre el resto de tu organización. ¿Qué es lo que significa, señor Sonsanto? Estoy hablando de Omar Suárez. Este es el arcofón que fue reconocido por mi asociate a lunches de mi compañero. Hace años en Nueva York. He fue un informe para la policía. De la ficción a la realidad. Como si fuera sacado de una película, hoy la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, está envuelta en un nuevo capítulo de traición, corrupción y desprestigio. Dos de sus agentes veteranos, Manny Recio y John Costanzo Jr., enfrentan cargos por recibir 73 mil dólares en sobornos de un informante, que durante dos décadas ha quebrado las leyes. Se ha salido con la suya para evitar pisar la cárcel. Se trata del soplón Jorge Hernández, mejor conocido como Boliche, por estar calvo y gordo. Un narcotraficante de origen venezolano que por muchos años sirvió a los agentes para dar a conocer datos importantes a la DEA, pero que hoy se ha convertido en testigo de una investigación realizada por el FBI. Hernández cuenta con un pasado que involucra ser el autor material de tres homicidios. Pese a ello, se convirtió en pieza fundamental de los agentes de la DEA. Recio y Costanzo se volvieron tan dependientes de la red de más de 100 informantes de Hernández en toda Latinoamérica y el Caribe, que les proporcionaron un teléfono y un escritorio en la sede de la DEA en Tampa, Florida. Pero la suerte de Hernández cambió en 2008, cuando fue grabado al amenazar con exponer a informantes federales, a menos de que le pagaran para que guardara silencio. Todo indica que esto provocó la ruptura de la DEA con Hernández, quien regresó a Venezuela. De ahí, de nuevo su suerte estaba echada. Mantenía contacto con la DEA y en 2016 conoció al agente Costanzo, quien supervisaba a los agentes en Miami. Uno de ellos investigaba al empresario colombiano Alex Zapp, testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien está en prisión en Estados Unidos. En ese momento, Hernández también se benefició de los negocios entre Zapp y Maduro, por ello fue excluido del caso. En ese momento, para salvarse de ser procesado, decidió cooperar con el FBI, que tenía su propia investigación sobre Zapp en Nueva York. Hernández grabó las conversaciones que sostuvo con los agentes de la DEA, entre ellas, las investigaciones confidenciales de la DEA en 2019, cuando buscaban arrestar a otro narcotraficante de alto nivel en República Dominicana, identificado como César Peralta. Peralta pudo eludir la captura durante más de cuatro meses, a pesar de una búsqueda masiva, que involucró a 700 agentes de la DEA, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso. Al final fue detenido y llevado a Estados Unidos, acusado por tráfico de cocaína y heroína. Además, Manny Recio y John Constanzo Jr. le sacaron jugo a su posición como agentes de la DEA. Estaban dentro de un negocio que involucraba abogados, conocidos como la Barra del Polvo Blanco. Su actividad consistía en contactar a narcotraficantes que estaban en la mira de la justicia para ofrecerles tratos o reducción de condenas, sin que éstas aún existieran. Para obtener a estos capos, los abogados eran alertados por los agentes de la DEA, quienes a cambio recibían dinero. Después, los propios agentes iniciaron su consultoría para seguir asesorando a los narcotraficantes. Incluso, para sacar información de la DEA, sobornaron en 2019 a Nicolás Palmeri, jefe de la DEA en México y Centroamérica. Le pagaron un juego de los Yankees en asientos premium, los cuales tuvieron un costo de 38 mil pesos cada uno. Además, aceptó en varias ocasiones cenas postosas. Lo ocurrido con los agentes Manny Recio y John Costanzo es sólo el último escándalo para la DEA, que hoy dirige Annie Milgram, la mujer que busca llevar a los chapitos ante una corte federal. Antes, la agencia estuvo en el ojo del huracán por el arresto de un destacado agente en Colombia, que gastó generosamente en joyas de Tiffany y viajes VIP. Una más fue acusado de aceptar 250 mil dólares en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York. Al menos 18 agentes de la DEA han sido acusados o condenados por delitos desde 2015, muchos de ellos por tener una relación inapropiada y cercana con sus informantes.